Hola amigos de YouTube, bienvenido a este nuevo video tutorial Hola YouTube amigos, bienvenido a este video tutorial Estoy aquí con mis sobrinos Vilma, Daniel Brian Ya se me han olvidado los nombres La hermosa traductora de hoy es mi sobrina Ya, eso no lo traduzcas Bueno, lo importante de este video es que vamos a enseñar como poner juegos para el Play 1 que ya sabemos que está hasta el 3 pero eso lo vamos a hacer próximamente vamos a empezar desde abajo para que le vayan entendiendo estos videos Solamente acércate un poquito más para que se escuche bien en el micrófono Bien Aquí están los dos micrófonos para que se escuchen Bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente Ahorita como estoy jugando con mis sobrinos y queremos descargar varios juegos que no tenemos y que lógicamente no hemos comprado pues solamente tenemos varios CDs y DVDs aquí y lo que queremos hacer es introducirlos a nuestro Play para poder jugar Y bien, para eso Y bien, lo que vamos a utilizar el día de hoy es un programa que se llama PSX Changer Y bien, para eso vamos a utilizar este programa hacer clic derecho, extraer aquí una vez que se haya descargado Y nos va a dejar lógicamente la típica carpeta It's going to leave us with the basic carpet Más fuerte Ah, no, solamente habla más fuerte No, lo estás haciendo bien, estás haciéndolo bien solamente habla más fuerte Y bien Vamos a quemar la imagen Bing con el programa K3B Y bien, una vez que hayamos abierto nuestro programa K3B Oh, once we've done with it Tranquila, tranquila, tranquila Once we've opened our carpet of K3B Les comento que la niña tiene 13 años así que se pone nerviosa todavía para esto Daniel, ¿quieres incluir algo al video? No No, bueno Bueno, nos vamos aquí al apartado de Tools We're going to be here in the section of Tools Y vamos a escoger la opción Burn Image We're going to select the option of Burn Image Una vez que hayamos dando un clic sobre esa opción Once we've given a click after that option Vamos a seleccionar en el tipo de imagen We're going to select the type of image El Q en Big Image We're going to click it up to Q slash Bing Image Y vamos a desprender la flecha We're going to do the arrow A un lado del folder de Open File Next to the folder called Open File Y vamos a navegar hasta la carpeta que tengamos We're going to go navigating to the kind of carpet that we have En este caso la tenemos en el escritorio In that case we have it in the desktop Y a través de la carpeta Home And inside the carpet of Home Hasta la carpeta, nuestra carpeta personal Until our personal carpet Vamos a seleccionar el carpeta de escritorio o desktop We're going to try to click over the carpet of desktop or desk Y seleccionamos el archivo And we select the archivo Fine 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 Y aquí vamos a seleccionar en tipo de archivos Vamos a seleccionar todos All filers When we look for the filter of all We're just going to click on all files Y seleccionamos el archivo bin We're going to do We're going to do Choose the Isle el archivo bin, Dani In that file right there Y vamos a dar click en OK And we're going to do click on OK Bien, vemos que ha detectado el tipo de archivo de bin image We've seen that it's been detected of the Of the file E-bin image Y solamente restaría dar el start Lógicamente tienen que tener un CD en su unidad Para que empiece la sección de grabado Y esto va a ser muy rápido porque el archivo pesa muy poco Y vamos a esperar Y ahora estoy escribiendo un mensaje de texto Por eso no hablo y me estoy tardando Eso no lo traduzcas Digo, oye, ¿traduzcas? No, no lo traduzcas Y bien, aquí estamos esperando Bueno, ya está iniciando la secuencia de la lectura El buffer se ha llenado al 100% Y la copia ha sido perfectamente creada Y vamos a dar click en Close Basta decir que este programa solamente es para que lo lea el Play Y de esta forma poder introducir cualquier disco Que no sea original Lógicamente un CD grabado Con cualquier tipo de juego Como los tenemos en esta página Que desde esta los descargo Y bien amigos, eso sería todo por este video Jamás he tenido mejor compañía He never had any more better company Gracias, Vilma You're welcome Gracias, Dani Gracias, Brian, que no hablaste Hasta luego See you later